Fútbol, la lista Unidos por el Fútbol como única lista o única propuesta encabezada por Gustavo Alejandro Peloso, es consagrado entonces presidente de la Liga Chaqueña de Fútbol y bueno, con él vamos a conversar porque es buen momento, casi cuando se nos termina el año, de hacer un balance. Gustavo Alejandro Peloso, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis Darío, la verdad que muy contento, gracias por recibirme en tu casa, en tu programa. Y bueno, hace rato en realidad que queríamos conversar contigo y decíamos, bueno, este mes de diciembre es buen momento para hacer un balance, ¿no? Sí, la verdad que sí, es un buen balance, la verdad que tuvimos un buen año, tanto en lo deportivo, arrancamos con un campeonato apertura, todos contra todos, después el clausura lo hicimos en dos etapas, digamos, con dos zonas, donde en la primera etapa de la apertura salió campeón regional, en la segunda, en el clausura, terminó saliendo campeón juventud, donde llevamos una final del año en el Estadio Sarmiento, donde hubo gran cantidad de espectadores, digamos, fue la familia del fútbol y bueno, tuvo como su campeón anual, juventud de Tirol, que también venía buscando su campeonato, así que la verdad que gran mérito de todas las localidades de Puerto Tirol. Bueno, y también tuvieron un buen campeonato en el ascenso, ¿no? Que también brindó algunos retornos a la primera división del fútbol de la Liga. Sí, con respecto al ascenso, tuvimos un campeón que fue Central Benítez, la verdad que hicieron un muy buen campeonato, el segundo ascenso también estuvo por la parte de policiales, que no se le venía dando hace dos años de seguido, digamos, su ascenso a la primera A, la verdad que Central Benítez este año pudo inaugurar su estadio, pudo salir campeón en el ascenso, hoy está trabajando con sus tribunas y mejorando, tratando de arreglar su campo deportivo directamente para sus inferiores. Después también tuvimos el femenino, que tenemos 24 equipos en el campeonato, de las chicas que vienen pidiendo pistas, digamos, que vienen trabajando muy bien con esos torneos, donde en la apertura salió campeón alvear, clausura en San Fernando, una gran final que se jugó en estudiante, donde el campeón anual terminó siendo alvear. Eso es cuando nos referimos, digamos, a las primeras divisiones, pero hay tantas categorías y tantos equipos. ¿Cuántos chicos mueve la Liga chaqueña, chicos y chicas hoy, en sus distintos torneos? Mirá, nosotros en el campeonato de la primera A tenemos 20 equipos, en la primera B 24 equipos, en el fútbol femenino 24, nosotros por fin de semana, entre sábado y domingo, tenemos casi 180 partidos de inferiores, así que imaginate la gran cantidad de jóvenes y chicos que participan, somos una de las ligas que más divisiones inferiores tienen a nivel nacional, así que la verdad que la Liga alberga todas estas cantidades de equipos, como bien lo decís, se viene trabajando desde años y, bueno, siempre tratando de seguir mejorando cada torneo, digamos, porque por ahí ya nos queda chico nuestro torneo y tenemos que plantear distintos formatos, digamos, para que podamos, entre sábado y domingo, poder jugar todas las disciplinas, digamos, todas las distintas categorías. La verdad que es un trabajo que se viene haciendo con el Comité Ejecutivo, también por ahí los presidentes también tienen su colaboración con nosotros, así que lo que mueve la Liga hoy es impresionante, Darío, la verdad que se trabaja para seguir mejorando siempre viendo lo bueno y lo malo que por ahí surge en cada competencia, digamos, tratar de ir corrigiendo y seguir trabajando para mejorar nuestro fútbol diario, digamos. En algún momento de no hace mucho tiempo se habló de la posibilidad de construir canchas, que la Liga tenga sus propias canchas justamente para el desarrollo de las competencias de divisiones inferiores. ¿En qué quedó ese proyecto? Creo que íbamos por el lado del autódromo, ¿no? Sí, la verdad que se había anunciado, se había conseguido la financiación, la obra para poder tener nuestras canchas como Liga. Por ahí cuando el terreno del autódromo, donde nos habían asignado ocho hectáreas y media casi, serían casi nueve, cambió a manos del municipio, digamos, que pasó la... Bueno, en tratativas por ahí con la gente del municipio, ellos tenían otro formato, querían darle otra impronta ahí a las zonas del autódromo, así que hoy sí estamos trabajando con el gobierno nacional, con el gobierno provincial, perdón, a través de Lotería Chaqueña y el Instituto del Deporte. La verdad que cuando hay políticas deportivas y el gobierno tiene esa mirada, nosotros tenemos que seguir trabajando para potenciar eso y no quedarnos. La verdad que en estas últimas semanas tuvimos una reunión tanto con la gente de gobierno, fuimos con el presidente del Instituto del Deporte, donde estamos trabajando en el predio real de que va a ser la Liga, digamos. Bueno, van a ser 10 hectáreas, que eso lo va a anunciar el gobernador, digamos, que lo estamos trabajando con todo el equipo ahí. Y también otra de las cosas que se está trabajando es con los clubes por ahí que no tenían espacio físico para poder entrenar y en su debido tiempo también poder llegar a jugar en su estadio, digamos. Así que se está haciendo un trabajo espectacular con respecto a eso, se está avanzando. Y bueno, después todas las obras que por ahí se están haciendo en algunos clubes, digamos. Nosotros hoy, este año, logramos conseguir para los clubes Fontana, Vilelas Barranquera, Oriones y Estudiante, que tenga su sistema alumínico. Se van a sumar Vélez Sárfiel también, que tiene su sistema alumínico, donde también modificó toda su cancha, arregló sus vestuarios, pero sus tribunas hoy la están haciendo. Así que, la verdad, con mucho trabajo, con mucha expectativa, digamos, para seguir potenciando nuestra liga chaqueña y, bueno, seguir mejorando los campos de juego, como bien lo pide por ahí el gobernador. Y lo pide también los jugadores que compiten diariamente cada fin de semana en nuestras canchas que están a disposición de la liga, digamos. Gustavo Peloso, hablaste con buen criterio de que hay cosas buenas y cosas que no son tan buenas. En ese sentido, este fue el año de las protestas. Nunca antes, en los 45 que recuerde, llegamos a este récord que debe haberse establecido de protestas, ¿no? Sí, sí, la verdad que nos encontramos con mucha protesta, como bien lo decís. Por ahí, hoy el dirigente está más abocado a, por ahí no se leía los estatutos, no se leía bien el reglamento, por ahí era por dice qué, no porque es así, no porque... Entonces, la verdad que este año los dirigentes por ahí se pusieron a tono y, bueno, pasó lo que tiene que pasar, digamos. Hay instituciones que hacen bien las cosas y hay otras que por ahí le está faltando. Entonces, que cometen errores y, bueno, llevó a que puedan protestar algunos partidos, digamos. La verdad que se está trabajando para seguir mejorando todas esas cosas, que no queden ni un punto ciego, digamos, donde puedas interpretar vos de una manera y yo de otra. Nos estamos abocando a los reglamentos, tanto del Consejo Federal como de AFA, digamos, para cerrar y que no tengamos todo ese tipo de problemas en cada torneo, digamos. La verdad que, bienvenido a todo eso, para el año que viene, si Dios quiere, nosotros estamos implementando el tema del sistema COMET, que es un sistema de AFA, que lo maneja AFA, donde los clubes van a tener que tener todos sus jugadores registrados en ese sistema y el torneo se va a basar en el sistema COMET, donde todas estas pequeñas cosas que por ahí sucedieron, digamos, teniendo el sistema no van a pasar más. Así que la verdad que es algo que el año que viene ya lo venimos hablando con todos los presidentes para trabajarlo en todas las categorías, digamos, de los torneos de la Liga. Bueno, como lo dije aquí en la radio, en el programa, no puedo dejar de mencionarlo, una de las cosas para mi gusto negativo fue el hecho de haber levantado los descensos cuando ya estaban decididos deportivamente. ¿Por qué se llegó a ese punto? Sí, la verdad que por ahí tenemos ese puntito ahí que nos quedó, donde hubo una iniciativa de clubes que habían firmado un pedido, digamos, donde había una firma de presidentes, donde llevamos una asamblea y bueno, se resolvió ese tema. La verdad que, como yo bien le dije, en esa asamblea que se hizo, donde estuvieron la mayor cantidad de presidentes, digamos, presenciaron esa reunión, se les dijo que este era el punto límite, digamos, para darle fin a todas las cosas que por ahí, como bien vos lo decías, cosas que fueron saliendo durante el año y bueno, para eso hay un equipo de trabajo donde están trabajando con respecto al reglamento, al estatuto, que por ahí también quedan algunos puntos por agregar, digamos, para que todas estas cosas no pasen más a futuro y que no tengamos que hacer una asamblea para tomar esa decisión. Parece un poco mucho 20 equipos en primera división, en mi época había primera C también. ¿Cuál crees que es el número ideal para la primera, por ejemplo? Y mirá, eso es uno de los puntos que se trató ahí en esa asamblea, donde hoy vamos a contar con 22 equipos en la A y 22 en la B, donde se habló de tres descensos para el año que viene, donde vamos a tener también para el 2024, vamos a generar la primera C, porque tampoco nos podemos tener tantos equipos, digamos, porque siempre hacemos hincapié en los equipos y también después del problema tenemos en las canchas, no podemos destinar tantas canchas entre sábado y domingo, porque obviamente nos dan los números. Hoy estamos trabajando con algunos clubes que por ahí no tenían habilitadas sus canchas, ese es el trabajo que tenemos para el 2023, digamos, poder habilitar algunas canchas más para poder mejorar nuestro torneo, y sí, quedó asentado en esa reunión que para el 2024 vamos a tener la primera C, Luis Darío. Bien, y obviamente que también en una época existió un reglamento, no sé si sigue vigente, de que aquel equipo que se quiera incorporar tenía que tener campo de juego habilitado, ¿no? Sí, 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 todas esas cosas lo estamos hablando, lo estamos manejando ahí con los nuevos reglamentos, sí, porque si no, no podemos seguir agregando clubes, yo sé que hay instituciones por ahí que están creciendo, que están trabajando muy bien, pero la verdad que no podemos seguir aumentando clubes dentro de la liga, hasta que nosotros no podamos seguir generando el tema de canchas, campo de juego, digamos, donde la liga también, si Dios quiere, este año vamos a tener nuestro pedido y nuestras respectivas canchas, donde podemos albergar también a esos clubes que por ahí no tienen su cancha, así que es un trabajo arduo que demanda tiempo, demanda trabajo, digamos, así que, pero está bueno porque nos gusta hacer lo que estamos haciendo, digamos, con todo el equipo ahí, la verdad que, como bien te lo digo, cuando hay una política deportiva bajada del gobierno, nosotros tenemos que ayudar y empezar a trabajar para que las obras y todo lo que sea para mejorar las instituciones puedan llegar a los clubes. Resistencia, el gran resistencia a las localidades que conforman hoy toda la zona metropolitana, realmente es inmensa y, bueno, están conteniendo a toda esa niñez. Gustavo, nosotros te saludamos, la verdad que te conocemos de muy jovencito como dirigente deportivo, te felicitamos, esperemos que se termine en carrilar, terminemos con las protestas y sigamos haciendo fútbol, que es lo importante, ¿eh? Sí, lo importante es el fútbol, por eso tenemos ahí una cuentita pendiente, que es la formativa también, queremos trabajar realmente bien con ese aspecto, digamos, donde podamos brindarle mejor infraestructura también para nuestros jóvenes deportistas, digamos, seguir trabajando, la verdad que este año también se trabajó con el sub 13, sub 15, sub 17 de Ligas, se jugó también la Copa Chaco, digamos, que es bueno seguir creando torneos donde podamos mostrar a nuestros jóvenes, es lo que venimos trabajando con cada presidente, digamos, porque detrás de cada joven está el futuro de cada institución, no solo salir campeón por ahí, armar un equipo para salir campeón, sino que tener la mirada hacia adelante, donde podamos meter a algún joven en algún equipo de los llamados grandes a nivel nacional o internacional, la verdad que todo esto, el fútbol chaqueño fue creciendo durante todo este último año, claro ejemplo es Chaco Forever, que está jugando al Nacional B, Sarmiento, que está jugando al Federal, tenemos un equipo compitiendo en el federativo, la verdad que tenemos un gran trabajo para lo que se viene, anoche por ejemplo estuvimos ahí con los chicos que recibieron su diploma, tenemos 25 nuevos árbitros, 24 perdón, nuevos árbitros, se suman a los más de 100 árbitros que tenemos hoy en la liga, potenciando todo eso, trabajando en conjunto, podemos seguir mejorando para el bien de nuestro fútbol diario. Gustavo Alejandro Peloso, muchísimas gracias, que tengan un gran 2023 y que el fútbol siga creciendo, en el fútbol campeón del mundo, nada más y nada menos. Así es, así es, muchas gracias Luis Darío, la verdad que un placer, estoy a disposición cuando así lo requiera, desearle feliz año nuevo para todos, y bueno que el 2023 nos encuentre a todos juntos, por esto que nos gusta, que es nuestro fútbol de la liga, y nuestro fútbol nacional. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Fue el presidente de la liga chaqueña de fútbol, Gustavo Alejandro Peloso, aquí en Cara y Seca del Deporte. Para expresar pasión, sentimiento, ternura, alegría, por eliges a la segunda. la verdad, vamos a ir más, te separar pasión. Gracias.